Al hombro de Unión de Luiz, le metió una piña Marcelo Corbalán Al hombro de Unión de Luiz, le metió una piña Marcelo Corbalán Pone muy bien el cuerpo, hay falta sobre el 9, tiro libre, que será para Deportivo José Cepaz Luciano Cardoso, que dialoga con Corbalán, no sé si le dice, bueno, que quizás en la próxima lo va a amonestar al hombro de Unión de Luiz Le metió una piña Marcelo Corbalán, si lo advirtió el asistente, se va a ir expulsado Corbalán